hola a todos si no me conocen estoy martín soria y mañana cumplo 20 años que bueno para cualquiera podría ser una cosa que pasa un día más sabes un cumpleaños más y ya está pero bueno me puse muy reflexivo últimamente a pensar lo que significa tener 20 años y todo lo que hay detrás de esos 20 años hay muchísimas experiencias tiempos personas momentos que experimenté durante todo este tiempo y bueno siempre me han dicho que es bueno pararse a pensar a veces y ver atrás todo lo que ha pasado en tu vida y bueno hace un tiempo grabé un vídeo que subí igual aquí a instagram que se llama lo que aprendí después de graduarme que fue así grabados exactamente tres años antes de que existe el kobe antes de que entrar a la universidad antes de un montón de cosas que han pasado en mi vida en estos tres años y pues bueno me gustaría hacer como una segunda parte de eso es saber qué es lo que he aprendido hasta ahora en base a todo lo que ha pasado y creo que este este número de edad 20 años no sé siento que es como un punto de inflexión en mi vida para nada malo al contrario es como siento que es algo que que me pone muy contento saber que he vivido 20 años he experimentado muchísimas cosas he vivido durante la pandemia y ahora la guerra y no sé siento que estoy feliz a breves rasgos de lo que puedo describir estoy feliz de lo que he hecho en mi vida como cualquier persona me arrepiento de muchas cosas que hice y que no hice durante este tiempo estoy feliz de las personas que he conocido de las personas que no están conmigo ahora por x o y motivo pero han pasado en mi vida quiero agradecer en serio porque me pongo en retrospectiva y todas las personas que han cruzado en mi vida han sido parte responsables de lo que soy yo ahora después de 20 años de existencia en este mundo y no sé me pone me pone contento pensar que esas personas que aportaron en mí así sea teniendo una conversación o siendo mis amigos toda la vida no sé que hayan cambiado de mí en mí algo de cierta forma me pone muy bien me hace sentir especial me hace sentir bien el entorno que tengo no sé es muy muy interesante saber pensar todo todo lo que ha pasado en 20 años no sé cuáles tengan ustedes pero bueno yo pudiéndome analizar 20 años recuerdo cuando cumplí 10 y decía wow 10 años son una década y me parecía muchísimo haber cumplido 10 años y ahora que sería la segunda década 10 años después de ese día no sé sólo puedo estar feliz agradecido y bueno siempre he tomado esto de las redes sociales como una especie de diario y forma de expresarme para mí yo del futuro y poder analizar las cosas que he hecho en el pasado y bueno sólo quiero decirle al martín del futuro que verá esto tal vez con un poco de pena que bueno el día de hoy día 13 de marzo del 2022 la día tienes 19 años último día con 19 años quiero que sepas que yo estoy me encuentro muy feliz obviamente hay cosas que me gustaría cambiar en mi vida personas con las que me gustaría volver a hablar momentos que me gustaría repetir pero siento que hemos aprendido bastante en este tiempo y estoy orgulloso de ti en cierto aspecto por hacer cosas que posiblemente nuestro yo de 10 años no se hubiera imaginado que hubieran pasado y que nuestro yo de 20 lo está haciendo completamente y no sé siento que estaría muy orgulloso de ti estoy muy orgulloso de ti no sé qué nos deparará en el futuro tú eres el que sabe el que está manejando eso como sé decir por ahí es el problema de martín del futuro pero sé que lo van a hacer bien en cierto aspecto como eres yo sé que lo vamos a hacer bien si lo hemos hecho bien hasta ahora lo que sigue espero que vaya bien y bueno como punto final como reflexión sólo quiero decirles que bueno para mí son 20 años y el consejo que les puedo dar es aprovechen haciendo lo que ustedes quieran yo he hecho un montón de cosas a lo largo de mi vida y no me arrepiento de ninguna he sido youtuber e intentado hacer vídeos de chiste he hecho todo lo que me gusta en general he sido fotógrafo sigo siendo fotógrafo y he hecho un millón de cosas que si no lo intentas lo único que puedes perder es nada porque intentarlo es el primer paso y si es que sale bien increíble es el único consejo que les puedo dar a las personas que estén viendo que ya llegabas parte del vídeo bueno si así se has llegado a esta parte del vídeo es porque en verdad te interesa lo que te estoy diciendo y te agradezco muchísimo por eso mucho amor y respeto para ti y bueno este ha sido mi último día con 19 espero sus deseos de feliz cumpleaños mañana a los que llegan en esta parte del vídeo 20 añitos nos vemos